Las salas comunes de Hogwarts Legacy ya fueron reveladas, así que en el día de hoy vamos a hacer un pequeño tour dentro de ellas, y de paso vamos a dar algún que otro detalle por si alguno de vosotros todavía no sabéis a qué casa unirse. De paso también decidme en los comentarios cuál es vuestra casa favorita, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. Dicho esto, comenzamos con el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros, para no perderos ninguna novedad de Hogwarts Legacy y vamos a ello. Para comenzar, de fondo estaréis viendo la sala común de Slytherin. En general luce con varios tonos de color verde azulado y la campana de la chimenea está adornada con el emblema que en este caso es una serpiente. En segundo lugar tenemos la casa de Hufflepuff. Es la más inclusiva de las cuatro casas. El trabajo duro, la paciencia, la amistad y la honestidad son sumamente necesarias para poder ser miembro. Su animal emblemático en este caso es el tejón y sus colores son el amarillo y el negro. Los estudiantes clasificados en Hufflepuff a menudo demuestran habilidades excepcionales con la herbología. Y como podéis ver, su decoración está muy ligada a las plantitas. En tercer lugar nos encontramos con Ravenclaw. Los miembros de esta casa se caracterizan por su ingenio, aprendizaje y sabiduría. El símbolo animal emblemático es el águila y el color que destaca más es el azul y el bronce. Y en último lugar tenemos la sala común de Gryffindor. Probablemente la más conocida, donde su animal característico es el león. Y los colores a destacar en esta casa son el color escarlata y el dorado. Y hasta aquí este pequeño recopilatorio de las diferentes salas comunas de las casas de Hogwarts. Realmente creo que se ven todas increíbles. Ahora ya es vuestro turno en los comentarios decirme cuál os ha gustado más. Si os ha parecido interesante el vídeo dejad vuestro like y suscribiros para no perderos futuras novedades. Yo soy Vaughn y ya me despido. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.